Vamos a ello Vamos a validarla O sea, no probarla, vamos a validarla Validarla es que es apta Para publicar, porque os recuerdo Que esto yo lo voy a publicar Os voy a poner el nombre Y la idea es que vosotros, quien tenga el juego Lo juegue y luego Una cosa guapa es que se aparecen Todos los coches a la vez Es elegir estilo Tecnología, eso seguro que no Tecnología, seguro que no Vale, vamos a ello Me iba a poner, da igual, así me quedo Vamos a ello A validar Controlo con las putas flechas Eso es una mierda, vamos Tienes que colocar un podio ¿Dónde está el podio? ¿Dónde está el podio? Ay Dios, eso se puede decorar lindísimamente Esto se puede decorar mucho más ¿Por qué no me dejan decorarlo un poco más? ¿Por qué no me dejan poner Esto? Un camino así Como que es una antena ¿Sabes? Alguna cosa así Un pingo aquí Vale, sí me deja, sí me deja Vale, este es el podio No, podio Vale, el podio Vamos a ponerlo Aquí Lo alto No sé para qué sirve el podio Vale No me dejan poner No, cartel no Ya hay un helicóptero ahí ¿Por qué hay un helicóptero aquí? Ah, por eso Me gustaría poner algo aquí Pero da igual Venga, vamos a darle caña Vamos a darle caña Que lo quiero jugar ya ¡Fuera, fuera! ¡Cállate, remolino gigante! Unas palmeras ahí Solo nosotros sabemos Que esas palmeras están ahí Porque no se van a ver Guardar Validar Vamos a ello Número de vueltas Ponemos tres vueltas Tres igual son muchas Pero nueve son bastantes más Y veintisiete son muchísimas Vamos a poner dos ¿De acuerdo? Dos es un buen número Haces una Y haces otra Porque es bastante larga esta pista Vamos a ello Es un circuito que empieza resbalando Muchísimo cuidado ahí Vamos ¡Pah! Eso estaría bastante bien ¿Ha dicho due? Vale, esto resbala Que flipas No hay que ir tan rápido Es que si pones decoración Da un poco más de sensación De velocidad también ¿Sabes? Es mala que flipas No voy a ir a máxima velocidad aquí Ni de coño Mira, mira, mira Mira cómo se va Salto uno Salto dos Vale, vamos a la recta de los Vale, recta de los obstáculos ¿Por qué me habláis ahora? ¿Por qué empiezo a conducir Y me empezáis a preguntar Mierdas de las vacaciones? Es que es complicadita esta recta en realidad Tiene bastante intrínquilis No es una recta recta Vale Ahora vamos al bosque ¿No? Sí Vale, vamos Ha habido un triple A, eh El de la donación El del mensaje Y el mío Vale Esta gasolinera es putísima Esta zona es putísima, tío ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué he hecho esto? Vale, vale La ondulación Aquí se ondula Vale Empezamos ¿Cómo era esto? Se me ha olvidado Me ha atropellado una gaviota Vale, lo estoy haciendo al revés Tengo que coger un poco el rumbo Vale Un punto de control Ahora tengo que encontrar el otro Vale Dios, qué puto Ahora voy a conducir por aquí Vale No, no, no Me estoy yendo A tomar mi película Me voy a ir a... No, no Abandonar la lidiación No Son dos puntos de control Nada más, ¿no? Ese y el de aquí Esta zona es un puto lío Que flipas O sea, esta zona es un lío Que flipas O sea, es aquí Odio esta zona Vale, creo que ya está Ya está, ¿no? ¿Me puedo mirar? Gracias O sea, estoy a 100 por hora Y me estás diciendo Que te diga algo Un momento, por favor Un besito Es que estoy conduciendo No puedo lanzar muchos besitos Como tú Vale, ya está, ¿no? ¡Coño! Vale, hay que poner árboles Hay que poner más árboles Porque yo me pierdo Vale No me ha gustado nada Ese túnel Vale, vamos al túnel Absurdo Que es así Ya está No quiero hacer más ahí Es una trampa cítrica Este túnel Es una trampa cítrica ¿Vale? Es una trampa cítrica ¿Dónde acaba este? Vale Esto era horrible también, ¿no? ¡Ah! Perfecto Perfecto Estaba calculado Si es que estaba calculado Vale Vale Estamos imantados al suelo ¿Pero por qué? ¿Me he separado del suelo? ¿O he flipado? Vale No hay que poner el turbo azul Ahí hay que poner el amarillo Va demasiado rápido Ah, vale El azul es la superadherencia Pues me voy a caer ya Ah, ah, ah Vale Se acaba el imán Empieza las puestas Ah Bueno, tienes Cállate Man, es imposible O sea, es imposible ¿Cómo? Pero si le había... Joder Ya estamos con las mierdas Del teclado de este juego En vez de darle atrás Le he dado a insert O algo así Vale Vamos a aprovechar para hacer Algunos cambios que hay que hacer Por ejemplo Turbo azul No Son tres o cuatro cambios Nada más Y encima son Dos Encima son dos vueltas Vale Vale Hay que cambiar bastantes cosas Realmente es una pista Un poco Bueno Un poco Una gulera Un poco mala Un poco mala Vale Y esto Tenemos un problema Con el Zebelin Claro El problema es que tú sales Disparado Para este lado Y esto te está recogiendo En otro lado distinto Entonces lo suyo Sería Venir aquí arriba Es que ponerlo aquí Ya es demasiado Ponla más arriba Más arriba Será más abajo Más arriba Seguro Ah bueno Claro Porque sales como disparado Vale Os hago caso Os hago full caso Lo que pasa es que Hay que retocar todo esto O no Dejamos este saltito Aquí hecho Nadie se va a enterar Nobody is going to know They are going to know Nadie se va a enterar Se van a enterar Era un ticto Era un ticto Así ¿Verdad? Vale Pues vamos a Purodebarlo Vamos a Purodebarlo Vale Un momento Aquí hay que poner Más árboles Por favor Dejadme poner árboles Aquí Me da miedo Me pierdo Me pierdo Sobre todo Aquí Una cantidad De cosas Raras Que no me enterar De nada Come on And fuck me Come on And fuck me Miau 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 Hostia Un gato Miau 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 Que pesado El gato Saca Escopeta Del bolsillo Miau Miau Mi 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 Aprieta El gatillo No tienes corazón No tienes nada De corazón Vale Vamos a probarla Pipi ¿Qué es lo de elegir estilo? Anda Te lo haces solo Qué loco ¿No? No quiero No quiero Vale Vamos a validar Vamos en primera persona ¿Va? Me gusta más Se vive más Se vive mucho más Porque estás como Eres el piloto ¿Por qué no haces un circuito Que acabe en tu cubito bebé? Vale Dios Es que aquí Resbala Hay que frenar Hay que frenar Hay que frenar Luego la idea Es que vosotros Hagáis este circuito Que ustedes Hagan este circuito Ah Es que Claro Es que no se puede ir Muy rápido Pero si no vas rápido No haces esto Vale Carretera Ya se puede girar Es que joder Vámonos Sin chocarse Se me ha chocado Pero Ja 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 Sin chocar Vale Increíble Es algo Eso Increíble Vámonos A ver Para acá Para acá No Es una putada esto Si no te sabes Lo de los puntos de control Estás fuera Claro Porque vas a dar Una vuelta Y vas a decir Pero que no me ha contado La vuelta Que cojones pasa Es por la mierda esta Que se me ha inventado De dar aquí Dos Es incomodísimo Esta parte es incomodísima La verga No sé por dónde Voy a ir por aquí Ja 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 Si esto lo jugáis vosotros Lo vais a saber Pero si lo juega un chino Va a decir ¿Por qué no me está contando Las vueltas? Es un poco un fallo Es un poco un fallo En realidad Es un diseño malo Si hubiese algunas luces O algo No sé O alguna O alguna manera De indicarlo Vale, vale Esto es fácil Todo lo del puente Es fácil De hecho No es por aquí No es por aquí Es que está todo pensadísimo Está todo pensadísimo Vamos a ver Zúmbale Vale Vale, aquí es como que derrama un poquito Y en lo azul Se pega A huevo Estoy al revés Ja, ja, ja Yes Bro, bro, bro Esa curva es malísima No sé por qué hay turbo ahí Vale, vale Vale Vamos a lo imposible Es dificilísimo Es dificilísimo O sea Debería haber algún tipo Alguien Para Vale Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Vale Segunda vuelta Segunda vuelta Y queda público, eh Y luego Si Rollo Si metes Un árbol más Tienes que volver a hacerlo Guapísimo 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 Venga, segunda vuelta Realmente con una vuelta basta Pero vamos a hacer otra Son ocho minutos De carrera Ocho minutos y medio Casi Nueve minutos No sé por qué hay madera de otros colores Toda la madera que he puesto hoy Está de otro color A ver por qué Perfecto Salvadísimo 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 Anda, mira Está perfecto No puedo ver nada Es que es realmente Para ir rápido Lo único O sea, yo no juego muchos juegos de carreras Pero lo único bueno de los juegos de carreras Es que te tienen como pegadísimo Normalmente a lo que estás haciendo Vale Vale Vamos a la parte de chunda Un poco mal Lo guapo es que cuando te sale ya una pista Empiezas a controlarla bien Bien Vale, esto es toda la parte que quedó Obvio Se va, se va Por la arena es imposible Vale, vale Por aquí le estoy yendo al circuito, tío Esta zona es una mierda Me están haciendo bullying las palmeras Vale Sabes lo que te digo El que voy por ahí Esta zona es una mierda Así de claro Una mierda de fondo Hala Voy que por otra vez Chupame la pinga Me voy de aquí Me voy Fuera Toma por culo Esta zona es horrible Seguro que hay una zona Una manera más óptima de hacerlo Seguro Pero no ¿Dónde? ¿Está algo? Hala Vale El puente este El túnel Bastante mal En realidad también Hala Ya está Arreglado Bastante malillo Lo del túnel Porque realmente es un giro Bajas Ya está Y se ha terminado Ahora bajo ¿Cómo? No es muy emocionante este mapa Pero bueno No está mal Para ser el primero Que hago en esta zona Este mapa es más Para probar Que tiene este mapa ¿Sabes? Esta carrera es para eso No tanto para hacer Como una carrera increíble Y ahora por ejemplo Pues se usará esto Así Así Y para la próxima carrera Pues lo voy a hacer increíble Así Trena Ese turbo es malísimo Ese turbo va a hacer daño Porque no sirve para nada Vale Vale vamos a terminar Vale vamos a terminar este Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Casi me caigo Vale vale Ya está Ya está Joder chaval Es que para atrás es como el freno de mano ¿No? Listo Joder Validar y salir Carrera Modo carrera Pero ¿Cómo se llama? No es decir no le he puesto nombre En ningún momento me ha dejado ponerle nombre ¿Cómo se llama? Yo le habría nombrado Multicircus Multicircus Palete Multicircus Palete ¿Sabes? O algo así Pero no me ha dejado Ponerle ningún nombre Entonces ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale Vale entonces En cuanto esté publicado Podéis darle caña Y la próxima vez que jueguen Que será como dentro de Una semana o quince días Espero que tengáis Hechos Vuestros tiempos aquí A ver que tal Seguro que está el típico Loco De sangre coreana Que se lo hace en un minuto La vuelta O las dos vueltas en un minuto Pero si no me has dejado llamarle De ningún modo Tonto A ver cómo se llama A ver cómo se llama Claro es que esto hay que estudiárselo bien Porque por aquí Llegas Vas por el caminito de tierra Te haces esto en un moment Y luego vas por el caminito de tierra Por aquí Y por aquí acortas Y te lo haces en otro moment Claro Incluso por aquí acortas Y en otro momento lo has hecho Está bien, eh Me ha gustado Me ha gustado un poco Un poco Un poco O sea, ahora es Ahora que sé Qué se puede hacer en este mapa Se pueden hacer cosas bastante Experimentales Y bastante chidas Pero no está mal No está mal No está mal, la verdad Estoy medianamente contento Con cómo ha quedado esto La única curva guapa guapa Son como estas de aquí Y estas al final Claro es que el modo autopista Es para curvas guapardas Vale, entonces ¿Cómo se llama esta pista? ¡Uno! No tienen nombre No se pueden nombrar No tienen nombre Se llama Unos Tiene que haber alguna manera De poner esto No, pero este es el otro lado Buah, esta zona Esta es la que se me borró, ¿no? Ah, no Esta no es ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, esta es la que se generó automáticamente No ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Ah, es 5 Por favor ¿No se le puede cambiar el nombre? ¿Cómo le puedo cambiar el nombre a la pista? Que no quiero que se llame 5 ¿Cómo es que se llama 5? En ningún lado me dejan ponerle el nombre que quiero No hay renombrar Por favor Alguien que sepa el juego ¿Me puede decir Cómo se le puede cambiar el nombre? No se puede Dale a subida pública A ver Vale, en un principio 5 Ya se puede jugar Tengo algunas guapas, ¿eh? Mira, os enseño otras que he hecho 3 4 es la que me estaba currando muchísimo Y de repente No guardé Pero esta está guapa, ¿eh? Mira De hecho, esta solo falta Vadilarla Falta vadilarla Pero no, no Esta ya O sea, ya si me hago una pista aquí Será una pista guapa Porque esta era otra pista de prueba Es que he estado probando primero las zonas He estado primero probando las zonas Porque hay como 4 zonas Mira, ¿ves? Mira, vamos a jugar esto Y la ven ustedes Es que prefiero primera persona Me parece más lindo Esto de los bloques me flipa En plan Putos bloques de hormigón De 50.000 toneladas cada uno ¡Hala! A correr No me acuerdo de nada de la pista extra Vale, vale, vale ¿Ves? Mola mucho Son como Todos como súper toscos ¿Ves? Hay como curvitas guapas Para arriba Para abajo ¡Pam! Se inclina esto ahora Y siguiendo ¡Vamos! Primer checkpoint Hay como un checkpoint Cada 7 siglos ¡Ay! Y te metes como en la montaña Guau Está guapo Está guapo Está guapo Y hay que frenar enseguida Lo malo es que son 3 vueltas ¿Es por qué son 3 vueltas? Ah, porque puso lo de las vueltas Pero voy a dejar una Una vuelta ¡Frena! ¡Frena! ¡Es que te embala el coche! A ver si de aquí entras En un laberinto de la cueva Este también es otro laberinto Pues no es tanto laberinto Es más circuito loco Ahora vuelves a entrar por aquí Saltas como por el otro lado Está bien loco Está bien loco Está guapo, ¿eh? Esto me lo he currado Es que tengo que empezar desde aquí Es que no hay checkpoints Por alguna razón No he hecho checkpoints Y el final mola bastante Tío, la que me ocurre Estaba guapísima Porque era la primera Porque era la primera que hacía Sabiendo ya lo que había en un mapa ¿Sabes? Y me la curré que flipas Y no guardé Es que ese turbo te mata Ese turbo te embala Me la curré que flipas, tío Estaba guapísima Había una parte que era En un granero Muy guapa, muy guapa Muy guapa Y se me ha borrado, tío Se me ha borrado como la mitad Pero es que No, más, más Frenar Está muy raro Es una trampa Realmente ese turbo Es para frenar La peña juega bien a esto Es increíble, ¿eh? Lo bien que juegan Porque toman como todas las curvas Como Esa 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 Ves, así Las toman perfectas Todas las curvas Las toman perfectas Como la acabo de tomar ¿Entiendes? Muy despacito, vale Es que no hay puntos de control ¡Hombre! Ah Ah, vale, da igual Checo, gracias Muchas gracias por acordarte Está guapo, está guapo Este mal A ver si hay una curva Bien pepino Tiene que ser increíble Ah, que me mato ¿Cuántos apostáis? Hay un agujero enorme Árbitro Que hay un agujero enorme Aquí ¡Ah! ¡Ah! Joder ¿Ves? Es que estará de prueba Se nota que es de prueba Porque no sé No sé Nada Bueno, no sabía nada Oye, me ha salido el grito Wilhelm clavao O me ha aparecido ¿Os dais cuenta que siempre Que pongo turbo Es para Para matarse? Frena, frena Frena Ah, no Pero esto es corto Esto es una curva Nada más A ver si me acuerdo de esto Por favor Un checkpoint ¿Ves? Esto era para probar zonas Eso está guapo Es súper amplio De repente Ah, que hay que entrar por ahí Yo es que no me fío de nada Ya Parece el Dark Souls Este es el concept de Dark Souls Ahí va Es el concept de Checkpoints De Dark Souls Como una hoguera cada Eso está guapo ¿Ves? Ahí ya me estaba poniendo Un poquito creativo Que es lo lindo de este juego Ponerte creativo Y ya está Y ya está Segunda vuelta Etcétera Una mierda de pista Ah, mira el turno Qué guapo Mira cómo es Está bien chido Está bien chido Está bien chido Eso sí se puede afirmar Dentro de todo lo que cabe Se puede afirmar Que está bien chido Pues sí La idea A mí me gustaría hacer más pistas A mí me encanta estar aquí tranquilamente Haciendo pistas Cuando me apetezca Un streaming tranquilito Cae pistita Porque me he hecho Ya y eres muy bueno Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me he hecho como dos horas Buenísimas aquí Como sentadito Estamos todos ahí sentaditos ¡Que te calles! Estamos todos sentaditos a gusto, tranquilo. Es lo mejor. Para cambiar el nombre de la pista... ...y que no se llame Cinco por el culo de la Inco, hijo de puta. Se la ha comido, tío. Me la ha comido, que flipa. ¡Que flipa! Vale, pues obviamente este turbo Hay que quitarlo Bueno, no la voy a dejar como esta, si me da igual Mira esto como mola, ¿ves? Esto me lo curré bastante Y la otra ¿Dónde está la otra? La que se me borró, es esta, tío Wow ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué volvemos aquí? La que se me borró era increíble Tenía un momento como en un pueblo Que tenías que ir esquivando casas Luego tenía la finca Tiene un puente Tiene un túnel como bastante guay Pero lo guay era lo del campo Mira, tío, se me borró todo, tío Se me borró todo, me hice un lago Y todo esto, eran como casas Y tenías que ir haciendo todo esto Y había unas movidas locas aquí Esto estaba guapo, aunque ya era un poco sobrado Pero esta molaba, tío, mira Me da rabia Esta estaba increíble Nada más que esta da gusto jugarla porque ¿Ves? Está bien pensado todo el tema de las curvas y tal Ya estaba como más guay Esto es bastante lindo Mira qué guapo este túnel, pa Separadito Ahora lo haces ¿Por qué me mandáis callar en mis propios streamings? Que estoy streameando yo Mira qué guapo esto Mira qué orgánico Ahora que sí que hay un pequeño fallo Y es que si no frenas aquí te caes Vamos a dejar de acelerar No, lo he pillado Aquí hay un looping improvisado Seguir pillar esa emoción Ahí está Realmente solo dar hacia adelante Y ahora esto Que se llama la caja de la muerte Bueno, me acabo de inventar el nombre Es esto, mira Y a correr Está guapo Y ves, y ahora ya empieza aquí la parte un poco más como de radio De carrera Y luego empieza ya una parte de campo otra vez Es que está guapísimo Este mapa aquí Y se me fue Por no guardar Por no guardar Pues sabes lo que digo Aquí me voy a hacer un mapa increíble Aquí me voy a currar un mapa Increíble Te descubraré a todas las naciones Me voy a currar algo bien guapo aquí ¿Sabes? Gracias ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.